Estamos poniendo a disposición de los vecinos de Río Cuarto una parte más de este parque lineal de la costa, de esta querida capital alterna de la provincia. Una parte más que significó una inversión de 32 millones de pesos. No debe haber ciudad que disfrute más el río que Río Cuarto en toda nuestra provincia de Córdoba.